Señal Directar En 1965 y 1990 Su cargo es la comisión que indaga violaciones a derechos humanos en ese lapso Está con nosotros justamente el señor Abel Herrera, comisionado de este mecanismo ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Un gusto saludarles, buenos días Buenos días Bueno Abel, este lunes y martes habrá sesión de esta comisión especial ¿Cuál es la agenda que tienen de trabajo? ¿Cuáles son los avances que se han tenido en las reuniones anteriores? Pues agradecerles por el espacio Decirles que como comisionados para el esclarecimiento histórico de esta comisión de la verdad Iniciamos los trabajos en el 2021 En el 2022 realizamos un diagnóstico y sobre todo hicimos un trabajo de conocer el contexto en que emerge esta situación tan grave de la represión que se dio por parte del Estado en nuestro país En este año 2023 nos hemos abocado a lo que hemos llamado los diálogos por la verdad Un tema central en este mecanismo es escuchar a las víctimas No se les creen sus testimonios Han pasado décadas en que se ha desvirtuado su lucha, su exigencia de verdad Y esta comisión ha colocado en el centro de las investigaciones a las víctimas Abel, sabemos, perdón por la interrupción, pero sabemos ya cuántas víctimas hay en este periodo? No, estamos en este proceso de registro precisamente a través de las visitas que hacemos Hemos visitado 16 estados en las diferentes regiones del país Y se han hecho precisamente estos diálogos, lo hicimos en la Ciudad de México Ya se hizo en Chilpancingo, Guerrero Se hizo también recientemente en Chihuahua y ahora en Jalisco Y hoy tendremos más de 30 testimonios de gentes, de personas, familiares Claro, que en Jalisco hay un periodo muy importante en los 70's, finales de los 60's, principios de los 70's En donde quizás se da la mayor represión y también una cantidad importante de desapariciones y muertes Claro, 1973 es clave en Guadalajara, ¿no? Con la presencia precisamente de la Liga del 23 de Septiembre Las Fuerzas Revolucionarias del Pueblo La Federación de Estudiantes Creo que fue todo un movimiento que emergió precisamente ante las protestas Por la falta de espacios para poder expresarse y organizarse políticamente Creo que eso es un tema muy grave que sucedió aquí en Guadalajara Y bueno, pues hay sobrevivientes que van a estar Personas que han luchado y que fueron encarcelados, torturados La penitenciaría de Oblatos fue un centro de tortura, un centro de reclusión clandestina Que precisamente sirvió para generar terror en nuestra entidad Y pues creemos que es muy importante que ahora sus testimonios sean escuchados, ¿no? Van a ser transmitidos precisamente por el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano Que va a ser en vivo a esta transmisión Y creo que es el momento, pues como lo manifestó el Presidente de la República A través del decreto que publicó De que se atienda el clamor de justicia y verdad de parte de las víctimas Nuestro papel es indagar, es saber qué pasó Es obviamente recabar tanto testimonios como investigar archivos Acceder a instalaciones militares Hemos podido en este periodo ya acceder a las instalaciones Hemos estado en el campo militar número uno Han estado víctimas, sobrevivientes, familiares Se han logrado detectar lugares como pasó allá en Culiacán, Sinaloa En la novena región militar Donde hubo personas que expresaron Que en determinados lugares estuvieron detenidos Entonces, ahí descubrieron hasta el espacio, el piso mismo Como los maltrataron, como los torturaron También en pie de la cuesta en Guerrero Donde se ha hablado de los vuelos de la muerte Hubo testimonios de personas donde Dan fe de que ahí se encontraban Relataron ciertos lugares donde recuerdan Que estuvieron Hay una señora que nos dio el testimonio De que sobre una ventana que logró asomarse Vio una roca Que ella le llamó pirámide en su momento Y que ahora ahí permanece la roca Son de las piedras de Acapulco Que ahí quedó en esa instalación militar Y que hasta la fecha sigue Entonces, todos estos son testimonios Que estamos recabando Para tener precisamente una narrativa Desde la perspectiva de las víctimas Esto que mencionaba al principio De la importancia de creerles A quienes fueron víctimas A los hijos de algunas de estas víctimas Porque también está este tema De la cantidad de niños Que tuvieron que ser reacomodados Con otras familias Justamente por la desaparición O porque sus padres estaban participando En alguno de estos movimientos Porque obviamente la historia No registró los ingresos de estas personas Ni a los centros penitenciarios Ni a los campos militares Y la recuperación de la información Es muy relevante Claro, por eso se está pidiendo La posibilidad de acceder A los archivos militares Se tiene ya un acuerdo Se está haciendo estas investigaciones No avanza como quisiéramos Pero bueno, es un proceso De diálogo De poder conocer estos acervos Va a ser muy importante También acervos De instituciones académicas De aquí mismo del Estado De las fiscalías De los estados O sea, creo que eso Muy importante Estamos buscando poder acceder A lo que fue el CISEM Porque ahí precisamente Hay muchos reportes De cómo se dieron esas detenciones Entonces, el hecho de acceder A instalaciones militares De acceder a los archivos militares De acceder Esperemos acceder al CISEM A los archivos del CISEM El documentar los casos El tener con estos diálogos Por la verdad Testimonio directo de las víctimas El poder convocarlos El hecho mismo De que pues a pesar de la edad De la enfermedad Pues hemos constatado La dignidad La fortaleza De compañeros Compañeras Muy lúcidos En cuanto a su testimonio Creo que eso es Lo que necesita Nuestro país Recuperar la voz De las víctimas Sobre todo Para saber Qué pasó Y con ese Qué pasó Que no vuelva a suceder Medidas de no repetición Los militares ¿Cómo han reaccionado Al trabajo De esta comisión? Recuerdo Como uno de los hechos Más simbólicos Del trabajo Que han realizado Justamente el ingreso Al campo militar Número uno En donde estuvieron Muchos de los detenidos Siempre hay Como una especie De banto protector Sobre el ejército Para que estos hechos No trasciendan ¿Cuál ha sido La respuesta militar? Pues como fue Un decreto presidencial Y el presidente Pues es el El comandante El comandante supremo De las fuerzas armadas En ese rol Ha ordenado Al secretario De la defensa Nacional Que brinde Las facilidades Y en ese sentido Se ha establecido Como una mesa De trabajo Una mesa De diálogo Obviamente Sin ningún objetivo Preciso Entonces se fueron Ubicando Se explicaba Las razones De por qué Porque sabe Pues hay información Que se ha podido Obtener De en qué lugares Estuvieron Entonces Eso Ha facilitado Los archivos También Se han facilitado En cierta medida Pues qué acervos Creo que eso Ha ayudado No Tampoco es tan Sencillo Porque siempre Es un Proceso De construir Una Relación Que ha sido Rota Por años Por ejemplo Cuando fuimos Al pie De la cuesta Pues Si Nos Dieron Todas las facilidades Hicimos El recorrido Pero para nosotros Lo más importante Es Los testigos La gente Que estuvo ahí Como para Que Ayudarle A recordar Que vaya Sintiendo Porque entraron Vendados A ver Nos tenemos que ir Ya porque El tiempo apremia Nada más me gustaría Muy brevemente Por qué es importante A pesar del paso De los años Conocer la verdad Bueno En primer lugar Creo que es una Demanda histórica De De las víctimas No Si algo Hubo De exigencia Al Entonces Candidato De la república Andrés Manuel López Obrador Fue Pues Que se pudiera Investigar Esos años Cruentos De 1965 A 1990 Fue un Un movimiento Una lucha Fueron las víctimas Las que Colocaron en la agenda Pública Este tema Y bueno Se materializó Con la creación De cinco Mecanismos Para Hacer las Investigaciones Uno de ellos Fue el esclarecimiento Histórico Que Estamos Nosotros Como cuatro Comisionados De Hacer este trabajo Creemos que es muy importante Y claro Aquí para nosotros El punto de referencia El punto de partida Es El testimonio directo De las víctimas ¿No? Creerles Escucharles Y que pues sabemos Que ese es el México Silenciado Que ahora necesita Ante los medios Como En este espacio Poder Dar a conocer Lo que En muchos años Permaneció En silencio Y sobre todo Fue reprimida Esta voz ¿No? Entonces creo que Es muy importante Muy bien Pues muchas gracias Y estaremos sin duda Pendientes de la transmisión De esta importante sesión En Guadalajara